El espacio que lidera Bettina Romero y junto al actual intendente hemos armado este frente que se llama Saen Gobernador, donde tanto Gustavo Saen con su candidatura a gobernador y Bettina con su candidatura a intendente estamos lanzando prácticamente hoy la presentación en sociedad de esta fórmula que creemos que es arrolladora y en cuanto a la representación de Bettina con grandes chances de ser la próxima intendenta y con un desafío, con gran cantidad de proyectos que ella va a encarar en Salta en los próximos 4 años. ¿Cómo avizora lo que va a ser la elección PASO para darle justamente lugar a la general que va a tener en noviembre? Lugar, muchos nombres, muchos candidatos, algunos nuevos que han aparecido prácticamente de abajo de las baldosas. ¿Cómo analizan esta situación ustedes? Bueno, mucha gente con ganas de participar, muchos candidatos, evidentemente que sí, pero también con una candidata que se luce por su propuesta, una candidata que se luce por su nivel de gestión, una candidata que se luce por representar a la juventud y a la mujer, de allí que tenemos muchas esperanzas de llevar adelante un proyecto, continuar muchas cosas de las que hizo Saenz como intendente y otras muchas nuevas innovando muchos modelos de gestión que hoy necesita la ciudad de Salta y por eso estamos seguros que tanto Saenz en la gobernación como Betina en la intendencia van a desarrollar una cantidad de proyectos que evidentemente ponen a Salta de pie. Haroldo, Gustavo va a tener candidatos de desfustes para la contienda, ya sea Leavi, Miguel Iza. Ahora, ¿Betina tiene rivales en la intendencia? Digo, Gonzalo Quilodrán, David Leiva, Andrés Uriani, ¿pueden pelearle a la intendencia a Betina? Son todos candidatos respetables, todos candidatos que evidentemente tienen muchas propuestas para hacer, pero indudablemente Betina representa el nuevo modelo de gestión, el nuevo modelo de hacer política, el nuevo modelo de ganas de llevar adelante la solución para muchos problemas que plantea la gente y además de los grandes sectores de la juventud y la mujer que se sienten totalmente representados por ella. En lo particular, ¿qué pasó que este año o estas elecciones no va a entrar en la contienda directamente desde lo personal? Porque considero que soy más útil tanto al proyecto de Juan Carlos Romero, con quien sigo trabajando ya hace 25 años, y con Betina, que evidentemente inaugura una etapa desafiante, pujante para la intendencia capitalina, y prefiero hacerlo desde el llano con la experiencia en los temas municipales y colaborando con ella y con el doctor Romero en todo lo que pueda ser útil para este trabajo de la capital. Cuando se lo define a usted como uno de los soldados más fieles que ha tenido justamente el romerismo, ¿es por todo esto que me comentas? Bueno, yo siempre me sentí identificado con la reforma que hizo en la provincia y el proyecto que encaró Juan Carlos Romero. Yo asumí con él en el 95, desde la hora cero de su gobierno, de manera ininterrumpida, después fui concejal cuatro años, sirviendo al proyecto siempre que lidera Juan Carlos Romero, y hoy más que nunca, viendo que Betina implica una serie de cosas que le hacen falta al municipio, pensar en las nuevas normas ambientales que evidentemente todavía faltan en la ciudad, llevar adelante la ejecución del nuevo código de planeamiento, el PIDUA, que evidentemente es un desafío para la ciudad, buscar el crecimiento de la ciudad en lugares donde todavía es inhóspito, la infraestructura de servicios que hoy la gente necesita, gran cantidad de redes de agua y cloacas, que evidentemente le son un desafío a la futura intendenta, y también mucho que ver con la movilidad, los grandes problemas de la movilidad, no pensemos solamente en Salta como una ciudad ya, es Salta incorporada a un área metropolitana, y esto evidentemente es un proyecto de gobierno muy distinto.